Una mujer se ha suicidado esta mañana en Baracaldo, en Vizcaya, cuando iban a desahuciarla. Se ha tirado por la ventana de su vivienda. Es el tercer caso mortal en menos de un mes relacionado con procedimientos judiciales por impago de hipotecas. Un dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia Europeo sostiene que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria. La abogada general del Tribunal Europeo dice que la normativa española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en un contrato hipotecario. También ve incompatible la regulación en España con la directiva europea al respecto. El dictamen de la letrada no es vinculante, pero sus recomendaciones suelen ser asumidas en el 80% de los casos por el tribunal con sede en Luxemburgo, que deberá dar respuesta al juez de Barcelona. Tras conocer el texto, la Asociación de Jueces Españoles, Foro Judicial Independiente, ha recomendado a sus compañeros suspender todos los desahucios pendientes, al menos hasta que la justicia europea emita un fallo. Preguntada por el dictamen, la vicepresidenta Sáenz de Santa María ha asegurado que el gobierno estudia cómo regular esas cláusulas abusivas. Medidas preventivas que a la hora de constituir una apoteca, cómo podemos hacer que las cláusulas sean cláusulas equilibradas para el acreedor, para el deudor, productos que puedan ser conocidos, eliminar determinados sus productos de naturaleza abusiva, que los hay y de todo tipo. Será uno de los temas que aborde el próximo lunes la comisión de expertos nombrados a propuesta del Ejecutivo y el PSOE para hacer frente al problema de los desahucios. Se trata de evitar cuanto antes ese drama personal de mucha gente en este país y, por lo tanto, lo que espero es que haya un acuerdo rápido, urgente, para frenar esa sangría. La patronal bancaria considera que en ningún caso las medidas que se adopten deben tener carácter retroactivo y advierte que algunos de los cambios que se barajan podrían excluir del acceso al crédito a amplias capas de la población. ¡Sí se puede! Por su parte, la plataforma de afectados por la hipoteca ve con desconfianza y escepticismo el preacuerdo gobierno PSOE. Otra cortina de humo para intentar engañar a los ciudadanos y que los ciudadanos crean que están resolviendo el problema. Reclaman dación en pago con efecto retroactivo, paralización de los desahucios y alquileres sociales.